Saludos para Mariana González, para Micaela Francos, para Iris Blanca Barchín, para Mireia Arenas, para Amanda Coso Moreno, para Matías Carpintero, para Santiago Arenas Roa, para Música y Libros, para Semi García, para Yareli, para Ángela González, para Puchi Elsa, para Claudia, para Biblioteca de Ro, para Laura Gallego Grau, para Evelyn, para María Eirín, para Jenny Hernández, para Fátima Sowila, Irati, para Friki Ritz, para Antonella Guelfo, para Yurina, para Leyendo Libros, para César Santos, para Irene Alarcon, para Reina, para Tu Mejor Fan, para Mere, para Paula Morales, para Laura María, para Celia Maygoth, para Valentina Rodríguez y para Magali. Antes de empezar el vídeo quería comentaros que a partir de ahora ya solo voy a saludar a 10 personas y esas 10 personas van a ser las primeras que me lo pidan por cualquier red social o por YouTube o lo que sea. Lo siento mucho de verdad pero es que si no me como todo el tiempo del vídeo y la verdad es que se hace muy largo y muy pesado. Me han comentado algunas personas en el vídeo anterior que se les hace pesado que me saluda la gente al principio del vídeo. Así que si queréis mejor que salude, que dé los saludos al final, pues me lo decís y yo cumplo. Hola a todas, yo soy Ibel y hoy os traigo un vídeo muy chus. Como podéis ver en el título, esto es un vídeo que creo que va a ser bastante gracioso. Se me ocurrió esta misma mañana, yo tenía pensado hacer otro pero dije, bueno, ¿por qué no lo dejo para más adelante y todo eso cuando haya más suscriptores? Porque creo que os podéis gustar incluso más que este. Tengo muchas ideas de vídeos graciosos pero bueno, aquí es y lo que voy a hacer es leeros poemas o fragmentos de Herido Diario de David Martínez Álvarez que es Reiden, que es un rapero genial, que me encanta, aquí español y lo voy a hacer con diferentes acentos. Antes de empezar el vídeo también os quería decir que no pretendo ser irrespetuosa con ningún país o con ninguna persona, de verdad. No quiero ser irrespetuosa, entonces simplemente estoy intentando hacer la gracia para que nos riamos todas y que no os lo toméis a mal y como algo personal porque no me estoy riendo de nadie. A mí me parecen muy bonitos cada uno de estos acentos que he apuntado, así que vamos a ir. ¡Ay, colombiano! ¡No, Dios mío! ¡Qué gusto el que no sé hacer muy bien! Lo voy a intentar, ¿vale? Me fío más del tímido que de quien habla, por los codos, porque el interior es oro, algo que no se debe enseñar a todos. Las personas buscan un hogar, hablan con las paredes, conversan con sus almohadas, se meten hasta la cocina, algunos se hacen la cama, los hay que cantan en la ducha, que graban un vídeo, los que salen del armario y los que siempre entran al trapo. No sé cómo lo he hecho. ¡Francés! Este sí que puedo hacerlo, creo. Pasar del pasado, amañar el mañana, presenciar el presente, no hay más escrito. El karma son las manos, el destino nuestros pies, la oportunidad somos nosotros, y la suerte es la suma de estos tres, no hay más después. Los reyes son... un beso francés. Los reyes son los padres, las casas refugios de cepillos de dientes, la verdadera media... Mentira. No sé cómo lo estoy haciendo, creo que lo estoy haciendo muy mal. Italiano. A lo mejor si me sale mejor, preso di mamma. En clave de fa, no quiero un sol relamido, quiero tu sí a mi lado. Tu sí es música para mi oído, mi remedio para el enfado. Preso di mamma. ¡British! Ok, now this video is going to be in English. I'm sorry, now I'm British and this is the problem. Oh, I can't speak in Spanish. Ok, no. Vale, no. Vamos a ello. Querer ganarse a todo el mundo implica perderse a uno mismo, a este tipo de gente que quieres perderla con ganas. Este es el mejor hasta ahora. ¡Uh! ¡Mexicano! ¡Mexicano! Esto sí que lo puedo hacer. Esto sí que lo puedo hacer. Creo. Porque, bueno, mis acentos son pésimos, así que... Dijeron agua, que no has de beber, dejarla correr. Más tarde cayeron en la cuenta de que se necesitaban como el comer. Cansados de corazones vigoréxicos y de poner el mío a dieta. No sé si es que ha cogido unos kilitos de más, o eres tú la que consigue que haya días en los que mi alma pesa más de 21 gramos. Creo que cada persona debería tener una lista con todas esas pequeñitas y medianas y grandes cositas... No cositas, no. Cositas. Sé que he leído mucho en mexicano, pero es que creo que es el mejor que me ha salido también. No lo sé, juzgarlo vosotros, los de México. Decidme. Canario. ¡Uf! Esto se me da muy mal. No sé. Además, fui a Canaria hace dos años, entonces no sé. Se cree político, se le ha imputado, son hijos de puta, sin comillas. No es rima, pero es verdad. El amor, su fractura y su... El amor, su fractura y su factura. Pagué su deuda con el beneficio de la duda. Las escenas... Esto suena argentino. Las escenas... Las escenas de cama contigo eran de cine, pero prefiero citas de poesía y de literatura. Yo siempre fui de finales felices. De empopeyas, de doncellas y sus directrices. También, decirme qué tal. Cubano. Pues no sé si lo habrá bien. Decidme. Capricho de entretiempo. Prudente tú, prudente tú, prudente yo, cobarde a dos cuando dijimos adiós. Prometimos amor eterno que duró un momento y cambió de color cuando el suelo... Brasileiro, Brasileiro. Sé que te prometí una vida entera a tu vera. Yo que tuve... Yo que tuve un vilo. Y te encantaba calentarte los pies con mi vacío. Pero cuando el corazón está frío, la mente vuela. Y te irritaba demasiado el lío. No me guardes rencor, cariño. Alégrate por ti y por mí. Por nosotros, por los otros, por los míos. No sé cómo lo estoy haciendo. Me estoy liando mucho. Creo que estoy mezclando acentos. Catalán. Este se me da muy mal. Se me da muy mal. En serio, por Dios. Voy a ser la vergüenza para Cataluña. A base de volverme el frío este rato. Me construí un iglú en tierra de nadie. Abrigado con lamentos y recuerdos. Sobreviviendo a base de pescado pescado. Rejugitando mi propia indiferencia. Una de las comidas rápidas que provoca la muerte más lenta. Ignorarme. ¿Gallego? Pues no me acuerdo. No me acuerdo cómo era el gallego, el galego. Dijeron. Agua que no has de beber, déjala correr. Más tarde cayeron en la cuenta de que se necesitaban como el comer. Cansados de corazones vigoréxicos. Y de poner el mío a dieta. No sé si es que ha cogido unos kilitos de más. O eres tú la que consigue que haya días en las que mi alma pese más de 21 gramos. Argentino. Pues yo no sé si lo podrá ser bien. No me acuerdo cómo era el argentino. La posibilidad es solo un porcentaje que diferencia a los que se quedan en el imposible. Los que llegan solo al improbable. Y los que hacen realidad su sueño. Consiguiendo que Utopía se escriba con letra pequeña. Y se diga con la boca chica. Y se diga con la boca chica. Asestamos sueños como unidad de medida. Pero realmente es la piedra la que puede causar impacto y dejar huellas. Es la suma de nuestro acierto y fallo. Nuestro gasto. La piedra está en tu mano. Están los parlantes. Está en el vidrio. Tú eliges qué haces con ella. Pues nada chicas. Hasta aquí el vídeo. Yo me he divertido bastante la verdad. No sé cómo lo he hecho. Es que estaba todo el rato en plan con la incertidumbre. Si lo estoy haciendo bien o si lo estoy haciendo mal. Así que nada. Decidme qué tal por favor. Y de verdad. No intento reírme de nadie. Ni de ninguna zona de España. Ni de ninguna zona de Europa. Ni de Latinoamérica. Para nada de verdad. Y es más me encantan estos acentos. Por eso los he puesto. Y nada. Ya creo que me he avergonzado lo suficiente a mí misma. Así que bueno. Pues en la cajita de descripción tenéis las redes sociales. Como siempre. Y pues nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en un próximo.